La verdad, Boca ayer perdió la chance, esas chances que se te presentan. Es un equipo que... Yo vi el partido contra Independiente del Valle, ¿qué es un equipo que qué? Es un plantel, ya lo dije 20 veces, para mi gusto está bien, puede salir campeón, de hecho, ya lo dije, tiene la obligación, pero es un plantel que le falta personalidad para determinados momentos, ganando el partido, manejar los partidos, ganar los partidos desde no solo un gol o lo futbolístico, desde el espíritu, desde ser Boca en la bombonera, como mucho tiempo... A ver, yo lo que creo que no tiene jerarquía colectiva, no tiene jerarquía colectiva. Yo también creo que el fútbol es un todo, estoy de acuerdo con el Cholo, una vez más, estamos coincidiendo mucho en estos días, con respecto a la observación. A mí no me gusta, ayer, por ejemplo, ¿cuántas situaciones de gol tuvo Boca? Un montón. En el primer tiempo, en el segundo tiempo que pasó, en el segundo tiempo, por ejemplo, él pone a Montona a los 2-9, y a uno no se juega por afuera. Es decir, si vos no cambiás un poco el esquema que te aferra, es muy maniqueo, no cambia nunca. Igual Chavo... A ver, cuando Cae dice que el problema es el volante central que no cubre a los defensores, significa que si vos querés jugar con Gago de 5, tenés que jugar de otra manera. Tenés que cambiar, ahí tenés razón vos. Pero vos jugás con Gago, Ventangur, que es igual a Gago y con mal Ventangur. Hay otras cuestiones que tienen que ver con esto. Porque nosotros, me parece que hacemos bien y nos quedamos en el retroceso de Boca. Porque Boca ataca y los primeros 10, 15 minutos hasta poder haber hecho dos goles. Pero si es un gran primer tiempo. Ahora, hay una realidad. Atacando, atacando. Pero vos, fíjate, cuando vos ves el partido, independientemente de las jugadas que te definen rendimientos, los movimientos. O sea, vos veías a talleres mejor movido que Boca. Bueno, eso es parte del trabajo del entrenador. Porque si Pavón te corre solo y te parte el equipo. Hablando de movimiento, de personalidad, perdóname, Cholo. De personalidad, de movimiento y de manejar tiempo. Boca no tiene un guiñazú. No lo tiene. Boca lo tiene a Gago. Tiene la cabeza. ¿Aquí? A Gago. Gago no maneja el equipo con la personalidad. La semana pasada le daba la pausa al equipo. Para mí Gago es un nuevo jugador. Otro estilo estoy hablando yo. Un guiñazú que por algo alguna vez consabé la falda selección. Negro, para mí Boca perdió el partido por errores individuales y aciertos del rival. Ahora, hubo errores individuales. ¿Cuáles son los errores individuales? Para mí Rossi. El primero Rossi. ¿El primero Rossi? Ah, cuando le pega largo. Sí, todo es un todo, como dicen ustedes. Y obviamente el partido hay que analizar los 90 minutos o los 95 que dura. Si nos quedamos hasta el momento fatal ese del primer tiempo que empata a talleres, nos íbamos a quedar con un análisis de un Boca que se sabe que juega, que es identificable, que tiene un par de líderes dentro de la cancha. El primer tiempo de Boca, hasta el error de esa salida, fue un buen primer tiempo. Coincido, coincido. Ahora te puedes decir algo. Yo no coincido. Nadie dijo que no le dieron un penal a Boca. Yo creo que en el primer tiempo, los primeros 20 minutos, el control del partido lo tenía talleres. Bueno, talleres. Y después se fue acomodando Boca. No digamos que tuvo un primer tiempo porque no es así. ¿Sabes qué me parece? Justamente, me parece que tenemos que distinguirlo. Solo le dieron un penal a Boca. Sí, y tenía que haber echado a lado. No, no. Las dos cosas. Pero pará, las dos cosas. Y el penal fue un penalazo. Ahora, me parece justamente que empezamos a mezclar lo individual del funcionamiento. O sea, Boca, en el rato que llegaba, llegaba porque movía mejor la pelota de talleres, o llegaba... No, para mí talleres... Mirá la jugada previo. Mirá la jugada previo. Pero pará, eso es lo que te propongo. Sí, es mirar el partido y no las jugadas. No, no, pero es varias jugadas. En el partido, cuando vos lo veías desplegado al equipo. O sea, talleres tenía mejor el movimiento que Boca. Se marcó varias jugadas. Boca llegaba porque Pavón vuela y le queda pata picando y está su sombrerito porque tiene desequilibrio individual. En ese primer tiempo que Kai dice que manejó el partido de talleres, yo también... No, la primera vez te vengan. Me sumo a lo de Raúl, ¿eh? Sí. Honor a talleres, digo, cómo juega, Guiñazú y demás. Pero en ese primer tiempo, vos analizás jugadas, no una jugada, jugadas, y ves un funcionamiento de Boca buscando algo. La jugada previa, si vos me decís que quiere que seamos, es la jugada previa al gol. ¿Qué no tiene buen talento? La que termina con Pablo Pérez paseando la jugada. Vos tenés que analizar los primeros 20 minutos. ¿Quién tenía mejor funcionamiento? Talleres o Boca. Para mí, Talleres. El campo rival tenía la pelota. Se desplegaba mejor en la cancha. ¿Qué tenía después? Es el Boca que analizamos cuando dijimos que para qué pagamos la entrada era ese Boca. Dani, Boca en jugadas individuales porque tiene gente muy veloz y de repente te desnivela con la velocidad de uno o el otro. Tiene gente muy veloz. Hacen varios. Bueno, se mueve uno, se defiende el otro. Benedetto baja, mete una pelota. Perdón, perdón. Dani, Pavón se iba jugando solo y en un momento el pollo dice... ¿Qué estamos diciendo con Sebastián? ¿Qué estamos diciendo con Sebastián? Hay decisiones. Nunca mejor usaba la palabra tomar malas decisiones. Sí, está bien, pero pará. Pero ahí me parece que hay una fina distinción. ¿Sí? Que es, si tu win derecho vuela y parte al equipo, es una decisión individual. Pero tiene que ver también con el funcionamiento colectivo. De que no podés salir jugando solo porque vas a otra velocidad, con lo cual los volantes no llegan. Vos culpás al arquero y tenés razón. Es un mal saque, esperá, con un mal saque de empate de talleres. Ahora, la pelota vuelve 60 metros, tocan la pelota y nadie cruza. Nadie puso una jugada similar y me dijeron que era Palermo y era... Va a cortar, va a cortar. Pero ahora lo hizo Reynoso. A ver, saca a Rossi, saca a Rossi. Pelotazo largo del arquero, nadie va a peinarla. Benedetto llega tarde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez segundos. ¿Daniel no le va a echar la culpa al arquero? A ver si se entiende. Estoy hablando de una decisión, no le estoy echando. La decisión la toma el arquero en este caso. Sí, Dani, pero es una decisión en mitad de cancha, Dani. Pasan un montón de cosas más. Perdón, todas las cosas que están en la arena. Perdón, contá cuántos jugadores se fue a la primera pelota. Contá, ¿cuántos hay? Los centrales. ¿Cuántos podés aceptar la pelota? Hay una mala cobertura de los centrales, una no cobertura de los centrales. Termina exponiendo falencias, si querés. A ver, lo que pasa acá es que le pega corto, que Benedetto no llega a peinarla, que los centrales son lentos y están en línea, y que el 4, por lo general, duerme cuando tiene que defender. ¿Qué te expone? A todas tus falencias. Pero pará. Cuando vos lo que tenés, te expone, una jugada te expone a todas tus carencias. Cuando vos tenés un equipo así, que lo que tenés que es exponer tu fortaleza. Pero no podés culpar al arquero, Dani. ¿Qué era lo que había expuesto? Pero me dejás el agua, fue yo. Tenía manera que salí jugando porque tenía los centrales. ¿Para qué me quieres preguntar algo, Sotile, a mí? No, no, no te quiero preguntar. Ah, el maestro. No, muchachos, no me pongan en ese lugar. A ver. Lo que digo es esto. A ver si te puedo ayudar. Si vos marcás, ¿me podés enumerar la calidad de errores de nuevo? La calidad de errores es el arquero que le pega corto, el 9 que no llega a peinarla, porque si no llega a peinarla, por lo menos no. No, después los conceptuales. Los centrales son lentos y juegan en línea. ¿Son lentos desde ayer o de antes? Desde siempre. Ah, perfecto. Lo primero que pidió es que el otro fue el central es rápido, pero no importa. La cobertura es medio. Y el 4, que es Cafú cuando va, soy yo cuando vuelvo. Eso ya lo sabía o lo descubríte ayer. Por lo general, el 4 de Boca defiende muy mal. Y por lo general, el 4 de Boca duerme y no termina cerrando nunca. Está en otro mundo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿eso lo sabías o lo descubriste ayer? Sí, pero qué ver, Chocos. ¿Eso lo sabías o lo descubriste ayer? Se dio ayer. Ahora, Guillermo quiere en su equipo un 4 que ataque como ataca, porque ataca bien Peruzzi. Un 3 que ataque como ataca, porque ataca bien Fabra. Tiene los centrales que tiene, la verdad. Y entonces tiene que jugar distinto. Entonces tiene que jugar distinto. Y es función. Y del rol de entrenador. Anda mañana a Casa Marilla y decirle, tenés que jugar distinto. No, no, se cae el bloquear, lo que no tenés el bloquear. Yo sé que queda lindo decir que vayan todos para adelante, que la Boconera, que la Boconera... Perdón, y pasó recién Pavón por Alain corriendo. La Boconera late, Ruz, que se mueve. Yo sé que queda bárbaro y queda divino para los oídos, es dulzura. Ahora, Boca necesita otra cosa. Con eso se entra y... Boca necesita autoridad. Boca necesita autoridad. En la cancha de Boca, si ganás el partido, sos casi campeón. Sacás 6 puntos. En la cancha de Boca, a ver, así como Independiente del Valle, le ganó un partido increíble. Ayer Talleres haciendo más que Independiente del Valle. Le ganó un partido increíble. En la cancha de Boca, va ganando 1 a 0. Es un partido que te da el campeonato. No se juega bien, pero es fútbol. ¿Me podés mostrar de vuelta el gol? El gol. El gol de Talleres. ¿Cuál de todos? Que no hace falta tener velocidad. Solamente lo único que vos tenés que hacer es no mirar la pelota. ¿De cuál me querés mostrar? El gol de Talleres. El primero. Dame el primero, porque el segundo gol de Talleres es... Y parámelo cuando yo te diga si se puede o no. A ver, dale, dale. Saca el arquero. Sí. ¿No estás solado? Porque no podías salir jugando. No podías salir jugando. ¿Cómo que no tiene nadie? Ahí, ahí. Frenámelo ahí. Frenámelo ahí. Sí. ¿A dónde necesitas velocidad ahí? O necesitas ser vivo, nada más. ¿Quién nadie dijo velocidad? No, bueno. Sí, sí, sí. Que los centrales no son rápidos. Que los centrales no son... No, pero en esta jugada no va a ver. No, no, bueno. Sí, ¿por qué no? Para mí esta jugada es de los medios, no de los centrales. Mirá cuántos defensores tiene Boca ahí. Para mí esta jugada es de los medios. Tienes 4 con 1. ¿Qué tiene que ver los medios si la plata pasa por arriba de Gago? Bueno, mostrame. O quien fuese ese que está ahí. Uno de los centrales tiene que estar marcando y el otro sobrando. ¿Se terminó? ¿Cuál es el problema? ¿Y a dónde es velocidad? Tiene razón, Raúl. Mi amigo Pablo Codevilla, estamos al aire en Fox viendo el partido en este momento de Boca y Talleres. Discúlpeme, señor, eh. Lo llamo en un corte. ¿Puede ser, Pablo? Gracias, amigo. Nos felicitas por ayer. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Está contento porque perdió Boca y Sincherri. Chao, Pablo. Hasta luego. Gracias, Pablo Codevilla, señores hombres del 13. ¿Pero sabés cuál es el problema acá? ¿Me entendió o no? Sí, sí. Para parar, cholo. Pero acá hablamos de carácter y hablamos de dormido y hablamos de viveza. ¿Por qué no habló un poquito de fútbol? Chavo, está muy bueno lo que está explicando. Pero está hablando de fútbol. Está hablando de cómo tiene que estar. No en línea. Está hablando de fútbol. Está tratando de demostrar. Es fútbol. Y es juego. Vos me estás cargando. Claro. Ya tenés la viveza acá de cómo pararse. Un segundo. Los goles vienen por errores. Vos lo que tenés que evitar los goles. Escuchame, vas ganando 1 a 0 contra Talleres de Córdoba. Sí, 46 minutos. Se corta la luz, muchachos. Si ganaba ayer, Boca era campeón. No, todavía no. Tranquilo. ¿Qué era campeón? Ya, sí, sacaba 6 puntos ayer. 6 puntos. Era campeón. Boca siempre era campeón. Era campeón. Y tenés tipo que le ganan. Dame el segundo gol de Talleres. Dame el segundo gol de Talleres. ¿Tenés razón? Tenés razón, pero una parte de la historia. Mirá, me mandan un mensaje. ¿Quién te mandó un mensaje? Dan hombre. ¿Quién te mandó un mensaje? No importa. ¿Quién te mandó un mensaje? Dan hombre. ¿Quién te mandó un mensaje? Después, mirá, revisamos el teléfono todos. Internamente, el primer gol es del arquero. ¿Sí? Para el cuerpo técnico de Boca. Miren esto. El segundo de Peruzzi. Sí, mirá, mirá. Y ahora el cuerpo técnico se ve preocupado por los errores defensivos. Sé que dicen adentro, los perdimos de Verdes. ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿Sabes cuánto partido partido? ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿Sabes cuánto partido? Mirá, mirá, mirá. Dame la de vuelta a la de Peruzzi. No, no, no. A ver. Pará acá ahí. Pará acá ahí. Pará acá ahí. Mirá, mirá en el medio. Mirá el del medio. No, es una cosa del medio. No. Mirá el del medio. Mirá el del medio. Mirá, está solo dentro del Peruzzi. No, y seguro la culpa la va a tener Fabra para vos, seguramente. No sé dónde está, pero tiene la culpa los defensores. Mirá cómo lo están solos. El error de Peruzzi es este, verí. No, sí. ¿Sabés cuál es el error de Peruzzi? Sáquenme del aire cualquier cosa, porque voy a decir una barbaridad. Pero, a ver, el error de Peruzzi es este. No revolverlo. Déjalo. Déjalo que pase. Déjalo que pase. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dame la jugada, dame la jugada. El señor Peruzzi, que ataca un fenómeno, que ataca un fenómeno, pierde la pelota. ¿Qué bola podés perder? Perdóname. ¿Qué bola podés perder? A ver. Le ganan, le ganan. Muy bien, muy bien el hombre que va a pelearla. Le ganan, le ganan, le ganan. El error está acá de Peruzzi. ¿Saben dónde tiene que ir Palacio? A la gloria de Quique. Mirá allá, mirá allá. Mirá allá, el otro entra solo. Mirá allá. ¿A dónde? Allá atrás, el que entra con ocho. Fabra duerme. Mirá dónde están todos los coches. Bueno, venga. Mirá allá atrás. Uy, vení. Vamos acá, vamos. A ver cuál es el problema. Chicos, el segundo gol que está haciendo la culpa de Fabra. No, no, Fabra, te voy a hacer una pregunta. Este, este que está acá, este que está acá. Va a ganar el gol, va a hacer el gol. ¿Cómo? Si acá te hacen un gol, a este. No, perdóname, perdóname. Pero este que está acá, el que lleva la pelota. Sí, está bien. ¿Dónde tiene que estar? Acá podés cometer el error. Sí, pero ¿a dónde? Podés cometer el error. Raúl. Pero acá no lo podés cometer el error. Raúl. ¿A dónde lo mandás? Raúlito, ¿a dónde lo mandás este que está? ¿Eh? Se ven los goles, se hacen por el medio. ¿Y qué gol te va a hacer este acá? Dejalo, dejalo. Y encima vienen a cerrar. Pero Raúl, seguí la... Raúl. Ahí te puede ganar. Pudiste, a ver, confiá, te confiaste, perdiste la pelota. Raúl, Raúl, pará, pará, pará. Decíle dónde están los dos centrales. Anda, anda. Decíle dónde están los dos centrales. Un central acá. A ver si entiende una vez por todas. Mirá dónde están los centrales. Este central está haciendo bien lo que está haciendo. Porque está cubriendo el 4. Y este, decíle, ¿qué carajo haces este acá? ¿Por qué deja todo este lugar? Pero vienen acá. Sí, pero este está con este. Este está con este. Tiene que quedar en una zona. Porque el gol no te lo va a hacer este. Claro. Te lo va a hacer alguien que venga por acá. Como viene, va a venir este. Claro, la culpa es de Fabra. ¿Segui? No, no, de Fabra olvidaste. Fabra no cerró. Este tiene que... No se tiene que venir tan afuera. No, no hay que ser los dos centrales. Mirá, mirá. Decime, ¿por qué están los dos centrales acá? Mirá. Más los tres. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no tienen autoridad? No sé de quién tiene la culpa. Mirá. Mirá cómo están los dos. Mirá ese. No la tienes que el otro, ¿no? Raúl, Raúl, mirá este. Pero por eso, ahí algún volante tiene que llegar. No sé cuál es el volante que está allá. Suponete que no te ayuda a nadie. ¿Quién es ese que está llegando ahí? Ahí llega Betancourt. Suponete no, tiene que haber. Pero ya viene Fabra del cumple. No te ayuda a nadie. Hacés cuenta que no te ayuda a nadie. Había Fabra revisaron que capaz queda el gol. No pueden estar los dos centrales acá. Los centrales tienen que estar en un lugar donde te van a hacer el gol que siempre es este pedazo. Exacto. Acá este es el sector. La vez se entiende de una vez por todas. Este es el sector. Si al cuatro no le ganan la cuerda como se la ganaron. Y si a pesar de que se la ganaron, el cuatro, es bien. Lo revolé. Pollo, pero están diciendo los dos lo mismo, Pollo. Está bien. Digo, están diciendo... ¿Puedes cometer esas ropas del queloto? No, lo que tiene... ¿Sabes lo que te marca? ¿Sabes lo que te marca? A ver, no, dije no. Igual te puedo agregar algo de la jugada. Digo, estamos hablando de un error individual al que no lo salva el movimiento. El error individual es del futbolista. El movimiento es del trabajo del emprendedor. Por eso vienen los gols. Bien, pero... Igual, por ejemplo, el que desborda es Palacios. Sebastián Palacios. Que era de Boca y juegan talleres. Ahora te voy a dar razón. Y Pavón. Sí, está bien, pero no es Canigia. No es Canigia negro. Y Pavón es Canigia. Tampoco ninguno de los dos. No, pero Pavón juega en Boca y en Palacios lo echaron. Está bien, pero lo que estamos marcando... Lo que estamos marcando es que vos... A ver, pero lo que dijo Casir recién es que la pelota la pierde Peruzzi en el banderín del córner. Sí, sí. Con lo cual, de ahí hasta el arco... Bien, pero es un error y... Hay un campo. Es un error y combina con otro error. Combina con otro error. Podés perderla. Hay un error colectivo que no nos salva a Peruzzi. Podés perderla, sí, podés perderla. Pero el gol viene en otra parte del campo. Entonces ahí vos tenés que estar bicho y atento. A ver, ¿quién te va a hacer el gol? ¿Quién tiene que estar bicho y atento? Esto como en todo... A ver, yo tuve un técnico que para mí, uno de los más grandes de todo, te decía... Vos dejá que tire en el centro. O sea, si te ganan, porque está la virtud del otro, que tira el centro. Pero nunca va a ser el gol la pelota del centro, sino el que te va a empujar la pelota. No mire más la pelota, mirá quién te va a hacer el gol. Tenés que tenerlo siempre al lado. Entonces, a ver, si vos venís... Esa jugada, ¿cuánto tardó ahí, pollo? ¿Cuánto tardó? Siempre hay algo más en el ABC del fútbol. Es que vos siempre tenés que desconfiar de tu compañero. Siempre. ¿La puede perder? Sí, la puede perder, pero siempre. Entonces vos siempre tenés que desconfiar. Como defensor, vos tenés que desconfiar siempre de tu compañero. ¿Está bien? Entonces, para eso tenés que estar preparado. ¿En qué sentido? Si vos estás mirando la cancha, tu arco, y vos ves que hay un hombre solo, ¿cuánto tiempo tuviste para ir a buscarlo a ese que terminó haciendo el gol? ¿Cuánto tiempo había? ¿En qué momento empezó a correr, en este caso que llegó Betancur? ¿En qué momento empezó a correr? ¿Qué estaba, en el otro arco que no llegaste a cubrir a eso? Eso es por confiar en tus compañeros. Y vos lo que tenés que hacer siempre es desconfiar de tu compañero. Siempre. Hasta que no tenés la pelota en tu poder, vos tenés que pensar que tu compañero se puede desmayar. Si ganabas vos que eras campeón. O prácticamente. Está impreso que te marca. Que Boca es un equipo que tiene una ternura considerable. ¿Qué quieres decir cuando hablas de ternura? Es un equipo tierno. Es un equipo tierno. O sea, un equipo que va ganando a independiente del Valle a los tres minutos y se lo dan vuelta y no se tira la tapa. ¿Qué quiere decir que es un equipo pecho? Es un equipo tierno. ¿Qué quiere decir que es un equipo pecho? Decirlo, animate. Que le falta carácter. No es un buen equipo. Animate. A ver, no quiere decir que es un equipo pecho. No, no, yo no me decía respetuoso. Es un equipo al cual le falta carácter. No es un buen equipo. Es un equipo tierno a pecho o lo mío. Digo, porque ese Boca de los cuatro partidos, cinco partidos extraordinarios, es un Gago de nueve puntos y un Tevez que fue el mejor del año. Entonces, eso, hoy Tevez no está y el Gago de nueve puntos no está. Y eso empieza a desnudar falencia que conocíamos. Guarda a ver si Boca nos engañó. Boca no es un buen equipo. No. Boca no es un buen equipo. No es un buen equipo. A ver, hay una... La palabra es que no es confiable. Voy a traer una... La palabra es que no es confiable y sobre todo ante la adversidad. No es confiable en defensa. No, no, no. No, no, la adversidad. Ayer lo que se advirtió después del empate es un tremendo desconcierto en los jugadores. O sea, y como que pierden esa seguridad que tenían el pase en el primer tiempo, insisto que yo la vi, como que la perdieron en el segundo. Y eso tiene muchísimo... Y acá dijimos que Boca cuando te mete el primer gol, no se lo levantás más. Bueno, acá hay... Boca te mete el primer gol y te desplazas. Erró tres después, ¿eh? Después del primero, erró tres. No supo cerrar el partido. Perú, si en una la quiere picar, en otra... ¿Puedo traer una? No, está bien lo que hizo Perú, si no tenía espacio. Está bien lo que hizo. No, está bien. Sí, ahora, vos hoy dijiste algo cuando arrancó el programa. El aquello estuvo bárbaro. Que, a ver, que la gente no silbó de casualidad porque faltó poco. No silbó para que nadie diga que silba el equipo siendo primero. Ahora, yo me agarro de eso y es verdad lo que yo también vi todo. Era para silbar. No, pero más allá de eso, hay como un microclima. Estaba rara la bombonera. Boca puntero. Todavía no estaba perdiendo, estaba uno a uno. Estaba exigente, como debe ser. No, no, yo no digo que no esté exigente. Llenaron la cancha un día de sol hermoso con Talleres. Ya me va a hablar. La llenaron la explotada. ¿Cómo no la va a llenar Boca la cancha? Por eso, entonces... No hay confianza, evidentemente no la hay, al equipo. Porque el equipo, a ver, estaba Boca uno a uno. Y la gente estaba aplacada ayer. La confianza te la tenés que ganar. No la transmite. La confianza te la tenés que ganar. Te voy a decir algo. Ayer en el expediente de fútbol... No es por el hincha, esto es por el equipo. Esperá, esperá. Pero en el expediente de fútbol, pasaron... En la previa siempre pasan partidos viejos de los rivales que se van a enfrentar. Pasaron un partido de Boca a Talleres. Ganaba Talleres 1 a 0 con un gol que Cassini le tira para atrás, la quiere rechazar a Bondancini, le pega a Osorio y la pelota entra. Boca perdió 1 a 0. Ganó como 3, 4 a 1. 3 a 1. Tranquilo. Y la gente, y si muto, vamos, Boca, no sé qué. La gente, porque el equipo daba respuestas. Porque ahora no es lo que te estoy diciendo, que no hay confianza. El equipo no la dio nunca. No hay confianza en el equipo. No la dio nunca, la dio en 4 partidos. Me estoy acordando de una frase de Perón que decía, no es que nosotros seamos buenos, es que los demás son muy malos. Los 4 del fondo de Boca siguen sin hablar. Siguen sin hablar. El que más habla es el arquero, que tiene 2 minutos en Boca. Sí. El que más... En la mitad de la cancha, Pablo Pérez. Y Pablo Pérez es el que da alguna indicación. Boca es un equipo que para mí cuando ataca, te mete miedo. Sí. Te mete miedo. Porque la verdad, te mete miedo. Igual elige mal. Pavón elige la cantidad. A veces que Pavón elige mal. Bueno, es de que vamos hablando siempre elige mal. Todas. Bueno, por eso es considerable la cantidad. Pavón siempre elige mal. Igual en Turión, ahí no Pavón. Ahora, vos sabés que Pavón también es importante en el equipo. Por supuesto. Porque te ensancha, porque te lo estira. Cuando esté bien. Perdón, ¿no te parece importante Pavón en el equipo? Te vive asustando. Por momentos, me parece que no. A veces te deja mal parado. ¿Por qué? Por momentos parece que no. ¿Por qué? Porque, como decís vos, por momentos juegas solo en el mal. ¿A vos Boca no te gusta? Sí, sí, me gusta. No te gusta. En algún momento, cuando tiene la pelota Boca es un equipo, cuando no la tiene es otro equipo. Pero ya te lo dije un montón de veces esto. Lo dije un montón de veces. ¿Y a vos Boca te gusta? Pero, a ver. ¿Y a vos Boca te gusta? Vos ayer viste el partido. Para que contesto. Dejame que le quiero mostrar una cosa a él. Vos ayer viste el partido, vos lo laburaste. Yo ya quedé a la conferencia de prensa. Relatando todo, ¿está bien? Estuviste relatando el partido. Sí, sí, relatando. Después hicimos el ramal. ¿Vos no ves, por momentos, cuando Talleres le sacó la pelota a Boca y Talleres lo dominó en algún momento del partido, en algunos tramos del partido, ¿por qué lo dominó? ¿Dónde estaban los volantes de Boca? ¿En qué momento se soportó? Ellos, en un momento estaba Gago, acá. Pérez, acá. Te estoy hablando de atrás, ¿eh? Atrás. Pérez en algún momento venía a buscar la pelota atrás de Fernando. Sí. ¿Está bien? Y Betancourt, ¿qué hacía esto? Adelante. Muchacho, ¿y vos después le querés echar la culpa totalmente a los defensores? Son jugadores que quieren la pelota. Son jugadores, los tres, los tres son jugadores que tienen una virtud. Los tres quieren la pelota, los tres cuando no la tienen se desesperan. Pará. Los tres cuando no la tienen se desesperan y empiezan a moverse por todos lados. En ese movimiento, en ese movimiento, ahí se desarticula el equipo. Dejan los espacios, dejan todo espacio por todos lados. ¿Y Talleres qué te hizo? ¿Dónde se paraba el 10? Que dicho sea de paso, es un jugador. Muy atrás. Arrancaba muy bien. Sí, ¿qué hacía él ahí? ¿Qué encontró? Espacio. Espacio. Y de ahí te manejó el partido. Y hacía pin, pin, pin. La torre decía que estaba muy atrás. Sí, yo coincido. Está bien. Pero ¿qué hizo él de ahí? Él encontró el lugar. Saluda la marca. El enganche, el antiguo enganche que este chico tiene todo eso como un enganche. Va bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, muy bien. Buscaba el lugar. Donde lo encontraba se quedaba ahí hasta que lo venían a buscar. Lo venían a casa y se movían por otro lado. Riquelme que hacía eso. Riquelme se estacionaba en un lateral y de ahí te manejaba el equipo. Este chico allí hizo lo mismo. Se puso al lado de Gago, al lado de la derecha de él y manejaba el equipo. Te quiero preguntar algo. A ver, ¿por qué pasa eso, Puyo? Por el desconcierto. Raúl, te quiero preguntar algo. Tengo miedo que no me contestes. Pero te voy a preguntar igual. Yo creo que acá hay un error. Esto que vos dijiste, yo coincido plenamente en eso. De Palo Pérez, de Gago, de Betancur, juntos. Un fenómeno. Estás poniendo, estás mezclando agua con agua. Es lo mismo. Lo dijimos, ¿eh? ¿Vos cambiarías el esquema? ¿Cómo lo armarías vos el equipo? ¿Cómo armarías? ¿Qué esquema armarías? Lo que pasa es que yo no los tengo, o sea, uno no los conoce. Está bien, pero con lo que me dicen acá, ¿cómo juegan? A mí me gusta de la manera que juegan. El tema es que no me gusta cómo en algún momento se desordenan. Entonces yo quisiera saber si los jugadores, estos mismos jugadores, pueden ser más posicionales. ¿Ok? Si Betancur sí me hace este lugar, si Pablo Pérez me hace este lugar, Gago ya sabemos que ahí parado es lo que tiene que hacer. Ahora, si no lo pueden hacer, ahí empiezan unos problemas muy grandes. Y mucho más cuando vos tenés a un Peruzzi que se va al ataque, a un Fabra que se va al ataque, y se van todos para adelante. Es un tipo que marca. Y después... Ahora Raúl, Raúl, marca. Ahora vos no podés adivinar... Bueno, pero no importa, pero ellos te pueden... Cuando te agarran la pelota, después es difícil de sacarse la... Y Boca por algún momento jugó muy bien. El tema es, a la hora de recuperar, a la hora de recuperar, si por lo menos ellos se posicionan bien... Está desordenado cuando tiene que recuperar. Ocupan lugar en la cancha. Ahí es otra historia. Si no ocupan bien los lugares... Después, claro, los defensores, ¿qué creen? Marcelo. No, que primero que ese es un ideal que vivimos pocas veces. Porque esta cuestión de que Betancourt no sea posicional y que se superponga en lo bueno y en lo malo de Don Gabo, es sabido. Entonces, digo, estamos esperando lo que nunca vimos. Y después lo que te quería preguntar es... ¿A vos cómo dirás? ¿Te gusta el Boca de Guillermo, pero no te gusta nada el Boca de los jugadores? Me gusta el Boca de Guillermo como ataca, no me gusta como juegan los jugadores. O sea, pará, y cuando ataca, ataca a Megón, o me lo liquidaste. No, no, te respondo no. Sí, pero acuérdate lo que decís al aire. No me gustan los centrales de Boca, como están jugando. Y nos quedan más expuestos por los volantes. Y no me gusta Peruzzi como defiende. O sea, ahí estamos. ¿Te encanta el Boca de Guillermo? Sí, como ataca me encanta. Arruinás al Boca de los jugadores. Como un Boca me encanta. Yo, pues, con el te digo... Perdón, como ataca me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Como ataca a Boca, me encanta. Lo que dice Sebastián, como enunciado, lo acaba de describir Raúl. O sea, a mí Raúl me dio una lección del Boca bueno y el Boca malo. Es tan sencillo como eso. O sea, no es que no hay nunca un Boca bueno. Da la sensación, cuando uno lo ve con el resultado y como terminó todo ayer, que te quedas con... No, nunca jugó. No, no es cierto. O sea, Boca ayer tuvo un momento... ¿Cuántos partidos? De buenos para... No, no estoy hablando de partidos de ayer. No, no, no. Pero Dani, a mí me parece que no. Bueno, pero muy bueno. Pero no tiene que ver para mí. Y aparte, él usó la palabra dos veces, para mí la palabra desconcierto. Es un equipo desconcierto y fragilidad, Gregaría. Es un equipo que apenas ante la adversidad no puede imponer esa función. ¿Y tiene que ver algo con el entrenador en eso? ¿Tiene que ver algo con el entrenador en eso? No lo veo con el entrenador con eso. Déjame explicarle una cosa, Cholo. Dani, Dani. Es increíble. ¿Pero qué tiene? Digo, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer? Si el técnico no le puede transmitir personalidad, que también el técnico es el que le da el canal. Si no puede ordenarlo, es desconcierto. La personalidad no se transmite. La personalidad no se transmite. Bueno, si el equipo tiene desconcierto, si el equipo tiene desconcierto, perdón, si el equipo tiene desconcierto, ¿quién debe ordenarlo? Si no tiene un jugador que lo ordena adentro, Cholo, pero no puede. Pero pará, 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 que hay cosas... Mirá, lo que quiso explicar Raúl es, a lo mejor puede mejorar Boca sin hacer ningún cambio con que sean ordenados. Con que este juegue por acá, este juegue en el medio, este juegue por acá. Mirá, entonces, lo que pasa es que para tener el juego que tiene, se mueven todo así, y cuando la pierden, quedan los espacios. Si no, imagínense, en el gol este que estuvimos analizando, es inconcebible que los dos centrales y el cuatro están en el banderín del córner. Bien, los que nombré yo recién. ¿Cómo pueden estar en el banderín del córner? Yo les puedo decir algo, ¿saben qué piensa el entrenador? Creo, interiormente, ¿no? Que tiene que jugar en pichones. Salí campeón, salí campeón. Y renová. Sí, con esto. Y renová. Sabiendo que tiene un muy buen ataque, y sabiendo que tiene una defensa floja cuando la atacan, porque los centrales de Boca, vuelvo, no tengo nada contra Bersin y Contrín Zabralde, pero la verdad, no están flojos. No tengo nada contra Peruzzi, que me encanta cómo ataca, pero cuando defiende, está volando. Qué fácil es ser, ¿verdad? Qué fácil es ser, Guillermo. Qué fácil es ser, Guillermo. No, no, a ver, se lo ganó, se lo ganó. Digo, tiene una estatua como un futbolista, se ganó la ovación de la gente. Ahora, como entrenador, vas a ser fácil. Cuando gana es un crack, y cuando pierde, tienes jugador de verde. A ver, digo, termina siendo fácil. Yo le digo lo siguiente, Guillermo, ¿usted piensa que Guillermo no dijo lo mismo que Raúl dijo que le dijo el gran entrenador, que era Bianchi, no? Que le dijo eso. Ustedes, los goles se hacen por acá, lo que marcó Kai. La indicación es esa. Sí, ¿cómo no se lo hacen? Sería subestimarlo que no lo diga. Yo no lo imagino a Guillermo no diciendo eso. Que, visto desde afuera, al equipo no le falta trabajo defensivo. ¿Sabes lo que pasa? No, no, no se trata de trabajo, perdóname que le respondo. No es un tema de trabajo, es un tema de condiciones. ¿Sabes lo que te dice? No es un tema de condiciones. Perdóname, ¿qué ponés? Es un tema de características. Entonces, tendré que cambiar el esquema, se va. En este caso... Porque no decís que Bergini... Dejame una, chavo. Esperá, decís que Bergini y que Insaurralde. Yo, en lo que estoy en desacuerdo con vos es que estás personalizando errores colectivos de dos tipos. No fueron errores colectivos, fueron errores individuales que repercutieron en los colectivos. Son varios. El colectivo no te sostiene. No, no, el colectivo no pudo arreglar un lío de Beruzzi en el banderín del córner. ¿Sabes cuál es la que le cabe a Guillermo y a Gustavo en este caso? A ver, es evidente que tienen un estilo, que el estilo está trabajado, después sale un día mejor, un día peor, pero hay un estilo y se respeta que haya un estilo, me parece. La que le cabe a ellos es, con esto que marca Raúl y que evidenciamos, más menos, pero casi todo, que hay problemas de funcionamiento cuando Boca pierde la pelota. Y si no te lo resuelven los jodores, tenés que cambiar, tenés que poner a Barrio, o a un 5, a Cuba, o como se llame. Y saque la otra parte negro. Esa es la que le cabe al técnico. ¿Y saque lo que tiene? Sí, ¿por qué me dice que no? Sí, a ver, tiene que buscar o tiene que ordenar al que tiene. Ahora, ¿sabes qué? No lo va a ordenar. A Pérez, por ejemplo, no lo ordena nunca más en su vida. Por eso, pensás que hay... Pablo Pérez es este juego. Pensás que hay una parte negro en la cual nosotros terminamos haciendo una cuestión de dos bandos y creo que es un error nuestro. ¿Y que Boca son dos bandos? Sí, pero es un error nuestro. Estamos trasladando a nuestra discusión. Por supuesto que hay errores individuales garrafales, violentísimos, ¿sí? Ahora, después de la cuestión de desconcierto colectivo, queda el entrenador. Con lo cual, no por licuar responsabilidades. Justamente, no defendamos a uno y liquidemos a los demás. Hay errores individuales con un funcionamiento de técnico, no le da. Pero vos le pegás solamente a los jugadores. No, no, no. Nosotros le pegamos a los jugadores. Yo no pego a los dos. Yo analizo si tu característica es pegar. A mí es un término que no me cae. No, es la tuya. No, la mía no. La mía es analizar. Dentro de mi análisis. Dentro de mi análisis. Pegar es feo, ahora me sale el otro pegar es feo. Sí, pegá, no. Dentro de mi análisis. Es una crítica. Veo que los centrales de Boca, la verdad, no están a la altura. ¿Están protegidos los centrales de Boca? ¿Quieres jugar así el técnico? Va a jugar así. ¿Va a jugar así? Es un fundamentalista. No, hermano. No, bueno, Cholo, tampoco tiene que... Porque no juegue con un cinco tapón, no va a cometer los errores que comete Perú. Ahora, qué difícil es ser Esqueroto. Cuando está Teve, ¿qué cuándo quiere Teve? No, es fácil, es fácil. A ver, muchacho. Guillermo quiere que juegue de esa manera a su equipo. Si los delanteros, además, la meten, se acabó la historia. Si a Boca le daban el penal, dame el penal que no le dieron a Boca. El segundo gol, ¿es un error colectivo o es un error individual? O son una suma de errores individuales. ¿O son una suma de errores individuales, Dani? No, son individuales, Dani. Yo te lo doy, Dani. Son errores individuales. Yo sé que no quiero reducir toda una forma. Mirá el penal. No nos caes monesta también. Pero te pasa, ¿cuál es, Dani? Que vos y el pollo dicen todos los medios de los jugadores. El técnico tiene nada que ver. No, no, pero fue de visita. Fue al museo con los chinitos. No sé que es de visita, pero digo, lo que le puede decir, lo que puede trabajar, es lo que acaba de decir Raúl. Y digo, y si vos tenés tres errores individuales, ¿qué tiene que ver acá cómo está plantado la mitad de la cancha? El técnico es un fundamentalista, Daniel. No me digas que tiene que ver con que Reynosa aparezca solo, con que necesita un 5 de recuperación. Que por cierto, ya está Barrio en la cancha. Daniel, es un fundamentalista. Hace el mismo quema siempre, como dé lugar y ni juegue quien juegue. Es un fundamentalista. Y los fundamentalismos no son buenos. No, es un convencido. No, es un convencido. Mira a quién habla. Yo soy el técnico de Boca. Del convencimiento extremo al capricho, hay dos centímetros. Guarda, guarda. O sea, ponga de convencimiento y cuando habla de fundamentalismo, digo, estás ahí nomás. ¿Cuál es el capricho, Escloto? ¿Eh? ¿Cuál es el capricho, Escloto? Que si no puede jugar de este modo, por más que le guste, tiene que cambiar. Si lo hacen bien, puede jugar de este modo. ¿Cuánto tiempo lo hicieron bien? Lo hizo bien. ¿No te diste cuenta? Que lo hizo bien con un Gabo. Lo suficiente como para ir primero. Sí, pero con Gabo de nueve puntos y con Tebe. Tebe no está más y Gabo no está jugando nueve puntos. Sabes las que robocan. Sabes las que robocan. Pero siempre es culpa de los que robocan. ¿No te puedo contestar? Sí, Pollo, pero volvé a lo que hiciste antes, vos, siendo Boca, vos tenés que manejar el partido, no importa que raste goles, ya sé que robocan. Pero vos tenés que manejar las situaciones, el partido, lo que... Estás ganando uno a cero, a los 30 minutos. Pero cuando ya te dice las que robocan. Ahí digo falta de autoridad. Ahí el error. Está diciendo, si vos raste es que generaste. Hace un poco jugada de Boca, incluso en el segundo tiempo de desconcierto. Geniales. Muy buenas. Pero están hablando de... A mí no es de mis jugadores preferidos, ni mucho menos. Bueno, la de Gago, mirando para un lado, metiendo la pelota para el otro, con un funcionamiento, con Fabra llegando... ¿Sabes cuántos puntos le dieron para hacer eso? Mamita. ¿Cuántos puntos le dieron para hacer eso? ¿Sabes cuántos puntos le dieron para hacer eso? Monstruo. El mejor juego de Boca en el segundo tiempo fue Gago. ¿Qué? Bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablas, muchachos? Perdóneme, el pase de Gago a Fabra. ¿Cuántos puntos le agregaron puntos por el pase de Gago? ¿De qué? No, está bien. No, pero estamos hablando de una buena jugada. Una buena jugada, ¿lo viste vos? Estamos haciendo menos. No es cierto. Yo creo que si Boca ordena, sin hacer cambios, ordena los medios, que Pérez juegue por su sector, que Gago juegue por el medio... ¿Quién lo tiene que ordenar? El entrenador también. Ventancur por su lado, es muy posible que mejoren los del fondo también, porque no quedan espacios. Con estos centrales Boca va a sufrir. Lo que yo digo es que... Entonces pueden mejorar sin hacer ningún cambio. Y con los laterales también. Pero es que va a sufrir. A ver, muchachos, en definitiva va a sufrir siempre. Claro. Ahora, salvo cuando meta más goles que el rival. Salvo cuando meta más goles que el rival. ¿Por qué elige sufrir? Ahí está. Ahí llegamos a un punto en el que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué cada película te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿De drama o de acción? De acción. Bueno, y a Lysermo le gustan de drama. ¿Cuál es el problema? Pochoclo. ¿Y podemos estar en desacuerdo o hay que decir todo? Sí, está en desacuerdo, pero no quieras cambiarlo. Pero no le digas fundamentalista, no quieras cambiarlo. Quieres jugar de esa manera. Yo lo único que creo es que a Boca le falta autoridad dentro de la cancha para decir, macho, hoy ganás, sos campeón. Está bien. No te puede dar vuelta al partido como también le pasó con Independiente del Valle. ¿Sabes que se me vino el mismo partido a la cabeza? Eso sabes. ¿Sabes cuál es el tema? Se me vino el mismo partido a la cabeza. Es comparable. Con diferente presión, pero un poquito nada más. Pero tenés razón. ¿Sabes cuál es el problema? Que ese, vos me hiciste, crees que no era el equipo de Guillermo, aunque tuvo 45 días para probarlo. Este equipo no es de Guillermo, no es nunca el equipo de Guillermo. ¿Cuándo va a ser el equipo de Guillermo? No, este es de Guillermo. Olvidate. Y bueno, que renuncie entonces. No, 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 no. ¿Qué pasa? Si no hizo nada, si no hizo nada, si Boca está en primero de casualidad. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Hay que abrir un poco la cabeza. No se puede, por eso yo intenté chicanear con la jugada, que la vimos y está bárbaro. Lo que digo, no se puede prescindir del contexto. A ver, lo de la personalidad, lo de los problemas del equipo, lo que Guillermo le imprimió en el equipo está bárbaro, pero Boca tiene que salir campeón, si no, no te sirve. No, que si Boca no sale campeón, lo decía, lo dije anoche en el 13, y sostengo, y lo sostengo, y yo no, a ver, creo que no salir campeón para Boca en ese campeonato es un fracaso. Es una bomba. Y lo digo sabiendo el peso que tiene la palabra fracaso en el fútbol y cómo la toman. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque no estás jugando Libertadores, porque no estás jugando Sudamericana, porque es un tiempo suficiente, y porque además el hincha de Boca está necesitado de un título para que por lo menos, siempre y cuando River no gane la Copa, porque si River gana la Copa, por más que me diga, no, pero qué tiene que ver, uno se pica en uno, qué tiene que ver. Si gana la Copa, para Boca es una curita. Si no es campeón, acá me dice, se tiene que ir. No, no se tiene que ir. No, 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 no. Guillermo perdió la Copa Libertadores, perdió la Copa Argentina, y está ganando un campeonato que el otro tiene que quedarse en Boca mucho tiempo. El campeonato lo va a ganar. Mucho tiempo tiene que quedarse en Boca. El campeonato lo va a ganar. Ahora, ¿te puedo decir algo? Va a tener que tomar las decisiones que debe tomar a mitad de... Va a tener que ajustar. Con jugadores no va a poder. Hay ciertos jugadores que no, 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 no van a poder jugar. Igual no hay ningún jugador difícil de limpiar en este plantel. ¿Cómo? No hay ningún jugador difícil de limpiar. No es limpiar, Juan. No, no, no. O de sacar, no hay ninguno. A ver, no hay ninguno. No me gustan los centrales de Boca, me parece que son lentos. Vuelvo. Doy nombres porque no hago la del que Adimar que señala y no dice. No, no, no. Son lentos. A ver, no me gustan para esta forma de jugar que quiere Boca. Al técnico le gusta esta forma. Y esta forma es buena. ¿Bergini qué mercado de pase de Boca me perdí? Lo trajo Guillermo. ¿Bergini qué mercado de pase de Boca me perdí? Claro. De hecho, no pasó bien la revisión médica y Guillermo dio el ok para que venga. Cuando me iba a Boca le traje a la Bergini. Pero antes era más rápido y ahora era talento. Te estás chicaneando, Sebastián. No, no digo en serio. Dijo antes era más rápido y era talento. ¿Qué técnico te gusta a vos? ¿Eh? ¿Qué técnico te gusta? Ninguno. No pasa por ahí. ¿Qué técnico te gusta? Sí, no, no. Seguime vos respondiendo. Gallardo se equivocó en la ronda también. ¿Y en cuántos más? En Mina. Gallardo me encanta. Es un año y medio que juega más. Gallardo me encanta. Gallardo habría demostrado al momento... Y también me encanta. Habría demostrado al momento algunas cosas más que Guillermo. Pero tal vez para vos es mejor Guillermo que Gallardo. Guillermo demostró algunas cosas. ¿Quizás para vos Guillermo es mejor que Gallardo? ¿Cómo? Bueno, la característica de Gallardo nos fue siempre igual. Eso es lo que le elogiamos acá de este lado. No, no, pero vos elogiás todo. Elogiás al fundamentalismo y elogiás al tipo que cambia. Por favor, siempre estamos en la misma. ¿En serio? Por favor, quedate quieto, por favor, que te me mueves y no veo. Decima que me pongo yo quieto. No te veo. Pero ahora estás viendo bien. Te me mueves y te pareces pibio y González. Es que cuando uno dice lo que le parece, vos decís, no, es tibio. Sos tibio. Lo que estoy diciendo es... Nunca te dije tibio. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién dijo acá que busca es un equipo sin carácter? Yo. Marcelo. Vos. Pecho dijo. No. Verde dijo. Sin carácter. Verde dijo. No, no, no. Sin carácter. ¿Te puedo decir algo? Un equipo tierno. Decir que le falta autoridad es más o menos lo mismo. Sí, también le falta autoridad. Para mí es un equipo sin autoridad. Decir que es un equipo verde es lo mismo. Dentro de la cancha. Dentro de la cancha. ¿La verdad? Ni siquiera pueda protestar. ¿Querés una jugada puntual para esa? ¿Querés una jugada puntual? Ayer a Penelso tenían que llegar contra el corner. Sí, ¿cómo es esto? Digo, pero Guillermo, ¿estás devolviendo el sueldo hasta que tengas jugadores más importantes? Ah, bueno. Pero claro, o sea, si no... Vos estás empecinado. No. Estás empecinado. A ver, en serio te digo. Estás empecinado. En serio te digo. Y quizás es un error mío. No tengo nada contra Guillermo. No me molesta Guillermo. No, al mínimo. Me molesta el esquelotismo exacerbado. O sea, que vengas y que no marques ningún defecto del entrenador. Eso me molesta. La verdad es que quizás cae algo en una exageración. Estás empecinado. Como vos estás empecinado. Estás empecinado. Vos estás empecinado a dependerle de todo. Yo te digo, o sea, el padre de Guillermo es más crítico con él que vos. ¿Cómo? El padre de Guillermo es más crítico con Guillermo que vos. A ver, me errores. ¿Cuál es el problema que yo diga que me gusta como Atacaboca? Que estás empecinado. Que me encanta como Atacaboca. ¿Y cuál es el problema? Que no me gusta como están los centrales y no me gusta el lateral derecho como Atacaboca. ¿Y cuál es el problema que yo lo critique? Ninguno. Ninguno. Y tú no. Me dijiste recién, estás empecinado. No, pero lo querés sacar. Todo mal, ves, todo mal, todo mal. Yo te puedo decir, va primero. O sea, todo mal no. ¿Y para, para, para? ¿Va primero? ¿Con qué centrales va primero? ¿Cómo? ¿Con qué centrales va primero? ¿Con qué lateral va primero? Con casi todos. No, ponete de acuerdo con vos. Ponete de acuerdo con vos. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que con centrales distintos y con un 4 que esté un poquitito más atento, ya salió campeón. Olvídate. Listo, gané, ¿no? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? A ver, ¿quién es el técnico? Si liquidás a los jugadores, o sea, con el mismo concepto, a ver, cuando hay que explicar las derrotas de Boca, se explica con la falencia de los futbolistas. Cuando hay que explicar por qué va primero y es un mérito de Guillermo, es con los futbolistas. ¿Sabés qué le pido, Insaurante? Es contradictorio. Que se enoje como se enojó con Silva. Bueno, y por qué no se... Que se enoje como se enojó en la práctica. Y por qué no se lo piensa. Que se enoje, la verdad, le diría... Yo creo que es que el otro esto lo piensa, ¿eh? A ver, debe estar tomando con el hermano un café y dice, el 6 metro. ¿Por qué no se enoja como se enojó con el compañero en la práctica? A Reynoso, no... Está bien, pero ¿sabes qué? O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Y no haber sostenido en que necesitamos entrarle más rápido... Siempre el problema es... Pero no, no, siempre no. Pero no es partido que se fuera a Leymar, mientras los tenés, ¿por qué no lo ayudas? ¿Qué es el técnico? Mientras los tenés, ¿por qué no lo ayudas? Dame la plancha de Gago. Perdón, esto no puede pasar. No, esto no. A Gago lo debieron haber expulsado. Era penal para Boca y expulsión para Gago. Y es raro que Gago reaccione así, ¿por qué no es de reaccionar, eh? Está fastidioso, Gago. También reaccionó en la... Está fastidioso también el partido que pierde Boca. También en la Juaca, en los Dolphys, en los dos, malo. Es para expulsión. Me saco el sombrero por Guiñazú, lo que es saber correr la cancha. Qué bien jugó. Lo que es saber correr la cancha. Ayer un compañero que me acompañó en la cancha me dijo, ¿cómo se llama el pelado de taller? No. No les digo quién es. ¿Otro pelado? ¿Quién es el pelado de taller? Le digo, ¿cuántas cargando? Le digo. Yo lo Guiñazú. ¿Qué sabe ser? Y suelgo del ascenso. Correr la cancha. ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba? ¿En qué puesto jugaba? De todo. No, no, no. En la mitad de la cancha jugó de todo. De todo. Estaba de número 5. De 5. Estaba jugaba de 5. Fíjate vos. Para Praia, ¿qué dijiste? Lo que es saber correr la cancha. Muy bien. Muy bien. Y es lo que yo te dije antes. Y tanta vuelta. Mirá qué fácil lo hacés. Entonces, si Boca tiene jugadores en el medio que no saben correr la cancha. Y si te lo dije. Decido, Raúl Cacini. No, no, no. Lo decís tímidamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo te lo dije. Yo te lo dije. Hay tres en medio. ¿Cuántas veces te lo expliqué? ¿Lo expliqué o no lo expliqué? Sí, sí. Lo expliqué con los manitos así. ¿Te lo expliqué cómo corren los tres? Sí. En algún momento vos mirás el partido y están todos encimados. Entonces, ¿cómo es? Tenés que saber correr la cancha nada más. No hubo. No quiere decir que con estos jugadores vos no podés jugar. Lo único que vos tenés que hacer es saber correr la cancha. No hay que correrla. ¿Sabés qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Caminar. Vos caminás la cancha. Caminás y Gago caminó un día y estáis un tais. Así, por eso, por correr la cancha, por correrla, la terminás corriendo mal. Si vos la caminás a la cancha, inteligentemente, vos cortás todos los caminos. ¿No hubo silbidos ayer? No hubo silbidos ayer. No te voy a explicar más nada. Solamente. ¿Habó algún, no? ¿Algún perdido? Solamente. ¿Por qué va primero? Para no dejar el presidente de que puede salir campeón y el equipo fue silbado. Para no demostrarle a nadie la bronca, la debilidad. No puede silbar a un equipo que va a puntero, ¿no? ¿Cómo? No, está bien, bueno, pero... No, no. Ayer era para silbarlo. Ayer era para silbarlo. ¿Pero sabés por qué era para silbarlo? ¿Para silbarlo? Porque le faltó carácter. Igual es para silbarlo, pero que salía Guillermo primero, ¿no? O sea, que salía Guillermo caminando. Y una vez que trae el vestuario, muchos se quedan ahí, ahora los voy a silbarlo a ustedes. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta, Seba. Vos sos el técnico de Boca ahora. El domingo, ¿cómo preparás el partido? Con otros 11. En función de los errores que viste que pasaron. ¿Cómo lo harías? Lo primero, el domingo no lo jugaba. Bueno, el otro, el otro. Sos Boca. Sos Boca y no querés jugar. Este domingo no lo jugaba. A ver, perdón. ¿Quiénes falta? Fabra. Antes del partido contra Talleres, no, pero hay otro tema. Antes del partido contra Talleres, yo lo jugaba. Se acababa 6 puntos, por ahí le mentía, le ganaba en San Juan, 9 se acababa. Pero, ¿se le lesionó Junior Benítez? Sí. ¿Qué es? Un esguince de tobillo izquierdo. ¿Va a estar? Es duda. Es duda. Perdóname, ¿cómo terminó Pablo Pérez? Con una molestia. ¿Centurión? ¿Vuelve Centurión? ¿Cómo terminó Bentancur? Bien. ¿Lo terminó con una molestia? No. Ah, pensé que había jugado mal por eso, porque después te caminó como así todo. ¿Va por la rama? Contestame lo que te pensé. Estás mostrando debilidades igual. Mira, espera que no contestó. Sos Boca. No contestó. Sos Boca, anda y jugá. Sí, Boca, pero con algunos jugadores que... No, pero el Boca puntero, el Boca que te encanta a vos. Sos Boca, anda y jugá. El Boca te encanta debilidades. En ese sentido, Sebastián, sí, forma parte de buscar eso, ¿no? Vale. Andá y salí. Si nosotros, como estamos de acuerdo en que este partido, este partido, no me salte, se explica con errores individuales, una muy buena actuación de talleres, con el arquero de talleres figura, hay que decir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con el arquero de talleres? Sí, sí, buen arquero, sí. Muy buen arquero, sí, excelente. Excelente, bueno. Si lo explicamos así, entonces, ¿no sabes qué? Decirle, no, ya, salimos a la cancha de nuevo. Anda a jugar. Son errores de atención, errores de, no de funcionamiento, de atención individuales. Dani, ya que el conductor se debió y se olvidó, ¿cómo jugaría el próximo partido? 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 ¿Pero sabés qué? ¿Le machaco lo que es un paso? Pero estoy con Perú sin cuatro horas. ¿Qué harías? Pero explícame cómo jugaría, a ver, ¿cómo corregirías cosas para que el equipo sea ordenado? Fueron errores individuales, no comentan eso. No, Dani, perdón, perdón. No, usted está explicando nada. Sigo jugando igual. No, Dani, no, el 5 de Menotti, Menotti, el que todo el mundo... El 5 de Menotti era el tolo gallego, que jugaba con una uña así para cortar a los rivales. El otro 5 era Cassini. No jugaba, no era redondo el 5 de Menotti. Con los mismos jugadores. No, pero tenés que... Tenemos que hacer una pausa, señores. Atención, tenemos que hacer una pausa.